Alexandra Quintero 609 nos pregunta, si tengo dos cirugías plásticas, ¿puedo declarar como persona natural? Alexandra, por supuesto que sí puedes declarar como persona natural. Ahora, si eres abogada, puede que te toque declarar como persona jurídica. Enrique Salazar nos pregunta cómo se le puede declarar a su amiga. Enrique, es el mismo principio que con la DIAN. Lo mejor para todos es que sea sincero la primera vez. Eli Raya Baja G82 nos dice, si me gano los 10 millones de pesos, ¿debo declararlos el próximo año? Posdata, lo quiero mucho, señor de la DIAN. Eli, según el Estatuto Tributario, artículo 618-1, el premio fiscal es ingreso no constitutivo de renta, así que si bien es un ingreso que debe declararse, no genera el impuesto. Gracias. Gracias. Gracias.